Volvemos en vivo al Palomar, un caso trágico, una mujer asesinada delante de su esposo Germán, las repercusiones de este crimen. Terrible, terrible, los vecinos no pueden entender cómo sucedió esto todavía, una vecina muy querida de muchos años, 20 años viviendo acá en el barrio y la situación hizo que ella terminara muriendo frente a los delincuentes que le quisieron robar el auto a ella y a su marido cuando salían de esta casa justamente. Ellos estaban dispuestos a celebrar el cumpleaños del padre de la familia, por eso iban hacia el lugar donde le estaban esperando las dos hijas de este matrimonio. Estaban sacando el auto por el portón de esta casa y en ese momento aparecen cuatro delincuentes de acuerdo a lo que describen los vecinos en dos motos diferentes. Se le pone uno al costado del auto, otro se le pone detrás y en ese momento aparentemente el hombre hace una maniobra como para tratar de evadirlos y esa maniobra según el relato de algunos vecinos hace que el vehículo atropelle a uno de los delincuentes que estaba en la moto, un delincuente que después termina siendo detenido y eso habría sido lo que generó la reacción de otro ladrón que estaba armado y el que terminó disparando y tirándole el tiro a esta mujer, Miriam Copolilo de 60 años que recibió un disparo en el pecho y después terminó muriendo en el hospital Posadas. Vamos a hablar con uno de los vecinos que tenemos acá en vivo que se acercó hasta el lugar donde estamos trabajando para preguntarle acerca de lo que pudo escuchar, lo que pudo ver de toda esta situación que pasó acá a metros de su casa. ¿Qué tal? Buen día. Mirá, fue el viernes aproximadamente a las 20 horas, se sintió un disparo, se sintieron motos, se sintió como un griterío y bueno, fueron cinco minutos y después de ahí se empezaron a correr rumores que habían robado una moto y después nos enteramos de la tragedia que pasó, la verdad que muy choqueado, muy triste, una locura. El hombre habría hecho una maniobra como para tratar de evadirlo, según lo que se dice, ¿no? La verdad no te sé decir eso, nosotros, yo no lo vi en vivo, solamente escuchamos nada más, ¿viste? Y la verdad que estamos muy tristes, gente muy querida, que no se metían con nadie y estamos viviendo mal, salimos mal, entramos mal acá, un desastre. ¿Usted no se entendía que ese día festejaban el cumpleaños de él, de Claudio? Sí, todo por, yo escuché también, no sabría decirte bien, pero cálculo que sí, creo que sí, están diciendo eso. ¿Cuándo saliste? ¿Con qué te encontraste en la calle? No, enseguida vino la policía y bueno, vimos que había un hombre tirado ahí, primero se decía que era el de la moto, que le habían querido robar la moto y bueno, y ahí quedó, después al otro día recién me enteré lo que había pasado. ¿Qué tendrías reconstruyendo, cómo fue? No, no, que salían de la casa y que le cruzaron dos motos y bueno, ahí pasó lo que pasó. ¿Es un delincuente menor de edad?